Fundación Gaia presenta Una producción de David Loinaz Ortiz Conversando con mi abuelo Javier Francisco Ortiz Sobre el sentido de la vida Segunda Facultad Enfocar desde adentro Y abuelo, ¿para qué es que sirve? ¿Enfocar desde adentro? Sí Voy a explicarte qué significa eso con tres ejemplos El primer ejemplo que voy a utilizar es el del arco iris Cuando ves un arco iris La sensación que vas a tener al principio Es que el arco iris es una cosa objetiva, externa Que está fuera tuyo Y que está ahí donde lo estás viendo Sin embargo, eso no es así Por eso es que el arco iris se mueve Y se aleja si uno se acerca Porque en realidad el arco iris es un fenómeno Que incluye una fuente de luz El observador que la está viendo Y unas gotas de agua que están suspendidas en medio Es entre esas tres cosas que el arco iris se da Este primer ejemplo lo que quiere decir Es que el observador y lo observado Tienen una relación mucho más profunda de lo que creíamos Y con eso comienzo a explicarte La importancia del enfocar la atención Y cómo es que al enfocar la atención en algo Estás participando en la creación El segundo ejemplo que te voy a poner es el ejemplo de los electrones Seguro en el colegio te han explicado en la escuela Que la materia está compuesta por átomos Y que los átomos son un núcleo y electrones que le dan vuelta En realidad esto no es tan exactamente así Porque lo que habla la mecánica cuántica Es que el electrón no es que está en un lado Sino que lo que existe es como unos paquetes de probabilidades En donde el electrón puede estar Y es en el momento que intentamos observar A dónde está un electrón Es en ese momento En el momento en que todas esas probabilidades Explotan en una manifestación Y el electrón aparece ahí En ese lugar en donde estamos intentando observarlo ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!